Chicos, el día de hoy tenemos casino en línea y casino presencial. ¿Cuál será el mejor? ¿En qué lugar perderé menos dinero? No lo sé, esto es muy arriesgado y estamos en Andrea la Mexicana. Hoy presentamos... ¡Batalla entre casinos! Hola chicos, una vez más, su mexicana aquí hablando con ustedes. ¿Cómo están el día de hoy? Estoy muy emocionada y muy nerviosa porque mi billetera va a sufrir. Esperemos que no, esperemos que goce de alegría por todos los millones que hoy Andrea la Mexicana va a ganar. Tengo que decirles que yo no juego casino. En mi vida he ido tres veces y ya. Así que hoy les presento la tarjeta. Esta tarjeta me ha llegado aquí a mi departamento en Vancouver, en Canadá. Entonces, ¡vamos a usarla! ¡Sí! Tenemos aquí un regalo del año del dragón. Recuerden que tenemos el video del año nuevo chino para que lo vayan a ver. Y es por eso que ellos te están dando un bono de 50 dólares, aparentemente. ¡Vamos a ver! Les contaré lo que va a suceder. Vamos a ello. Muy bien. Bien, estamos creando nuestra cuenta. ¡Oh, Dios! Todo un proceso. Necesito darme de alta aquí por un link en el teléfono y meter mi identificación. ¡Listo! Verificamos mi cara. Ahora tenemos que esperar. Esto va a tardar unos minutos. Problemas técnicos. O sea, esto no me está gustando. Llevo media hora esperando a que me dejen entrar. Dos horas después. Intenté hacerlo por el teléfono. Estamos en las mismas, señores. Esto no es una promoción. Esto es una decepción. No te olvides en suscribirte al canal, en darle like, en compartir y en comentar aquí abajo qué piensas que va a pasar. Por cierto, si quieres ver cuánto dinero gané, no te pierdas el final del video. Bueno, después de intentarlo en tres teléfonos y una computadora, se logró en un celular. Sí, tengo muchos teléfonos. El trabajo. Vamos ahora a hacer el depósito. Está pidiendo un depósito mínimo y podemos depositar lo que queramos, pero el mínimo es de cinco dólares. Así que vamos a hacer los cinco dólares. No queremos depositar más, señores. Aquí se trata de ganar, no de perder. Esto me está estresando un poco, señores. Se supone que el casino es divertido. Pues no. Ya deposité cinco dólares a mi cuenta y ahora me piden que tengo que gastar cinco dólares en este juego que está aquí. O sea, ¿es arriesga todo o nada? Vamos a arriesgar los cinco dólares que he metido y vamos a ver qué sucede. Bueno, ahora vamos a buscar este juego. Ya, encontré, encontré el Dragon Spin Cross Link Water. Y aquí pueden acompañarme para que sientan lo mismo que yo. Empecemos. Jugar juego. Ok, ok, ok. Estoy muy nerviosa. Es mi dinero realmente. Ok. ¿Sí? ¿Quieres pantalla completa? Sí. ¿Qué tengo que hacer? Ah. Presiona en cualquier lugar para continuar. No puedo clicar a esto mal. ¿Qué es esto? Ok. Ya he ido al casino y esto puede parecer similar. Entonces, ¿un dólar? Es mucho. Puedes apostar lo que quieras. Voy a apostar 20 centavos, que es lo mínimo. Muy bien. Tengo un balance. Tengo un saldo de cinco dólares. Empezamos el juego. Nada, señores. Vamos otra vez. Señores Ganamos Cinco ruedas de estas cosas Estoy muy nerviosa Ganamos cinco Cinco gratis Tenemos un Un saldo de 4.60 dólares Cuatro Nada Tres Dos No entiendo nada Uno más Nada No sé Se está moviendo solo Yo estoy aquí disfrutando Escuchar Y ver los colores Felicidades Ganamos siete dólares Ganamos siete dólares Ay no Wow Ganamos siete punto quince dólares Ok Entonces mi saldo ahora es de Once punto setenta y cinco Este momento es crucial Porque me puedo emocionar y querer seguir jugando Ahora ¿Qué debo hacer? Ya tengo más de lo que tenía ¿Deberíamos seguir jugando? No lo sé ¿Qué hago? Tres horas después Puedes hacerlo de una vez Se me terminaron los carteles Chicos Llevo aquí Treinta y siete minutos Y lo máximo que gané Fueron Diecisiete punto ochenta dólares De los cuales Ahora Tengo solo Siete punto ochenta y siete Hubo unos problemas técnicos Con esta página Porque Quería entrar a otro juego No me dejaba O estaba en negro Muy raro Muy raro Es una página confiable Eso sí Así que ya Es tiempo De Depositar Este dinero En mi cuenta Y bueno Nos vamos con Dos dólares Y ochenta y siete centavos Vamos a depositar esto Y nos vamos Al casino En persona Vamos A ganar dinero Doble estrella Todo el mundo gana Chicos Ahora sí Estamos aquí En la calle No puedo grabar Allá adentro Así que Vamos a hacer Esto En cubierto Estoy emocionada Vamos a ir Por el premio mayor Acompáñenme En esta aventura Chicos Esto está A reventar Hay muchísima Gente No sé ni por dónde Iniciar Pueden escuchar Esto es como un sueño Es como si entraras A una realidad Diferente Ves colores Ves Gente Sonidos Está De locos Y las mesas De apostar Están Súper llenas Chicos Ahora sí Estamos aquí Es oficial Salud Puro vicio ¿Verdad? Puro vicio Bueno Como ingresé A este Lugar por primera vez Me dieron 10 dólares Para empezar a jugar Los cuales Ya se fueron En 3 minutos Y ahora Necesito poner Dinero En efectivo Mío Solamente tengo 15 dólares Olvidé que tenía Que traer efectivo Pensé que era Solo con tarjeta Pero no Así que yo creo Que vamos a usar Los 15 dólares Y vamos a ver Cómo nos va Chicos Acabamos de jugar esto Y 61 dólares ya Dos horas después Chicos 50 centavos Y contando Dos dólares 50 3 4 4 y 55 Así nos vamos Chicos Hemos terminado No sé ni qué hora es Estoy cansada Pero ahora Vamos a la casa Para hablar Seriamente Sobre el tema Y ahora sí Vamos a hablar Sobre números Sobre la realidad Del asunto Empezando por el casino Bueno La buena noticia Es que espero Que 7.50 dólares Canadienses Lleguen a mi cuenta En los próximos Dos a cinco días hábiles Es bueno Pero lo malo Es que tengo que esperar Por el dinero Bueno chicos Así es Tenía que confirmarlo Con ustedes Después de tres días Recibí el dinero En mi cuenta Tal cual Como les había dicho Ese dinero Lo tengo ahora en mi cuenta Y qué vamos a hacer con él Pues vámonos por un café Eso En cambio En el casino real El dinero Te lo entregan En el moment Eso es bueno Pero Realmente que en ambas partes Te metes en otra realidad Incluso en el casino En línea Fue algo loco Porque no te das cuenta Del tiempo que estás gastando Estuve 30 minutos Ahí Y en el casino Real Físico No sé cuánto tiempo estuve Y Gasté la cantidad De 15 dólares Y me quedó Como ganancia 4 dólares La verdad es que Debo de decir Que para pasar el tiempo Divirtiéndote En las maquinitas O jugando En el casino real Se encuentra la diversión En el casino en línea Para nada O sea No Aparte de que tiene fallas técnicas Y no puedes jugar Y su promoción De 50 dólares Que me iban a dar Nunca llegó Cero Yo les recomiendo Ir a un casino físico Pero No estoy diciendo Que esto es una actividad Que sea buena Que hay que hacer Todos los días O cada semana Es para solamente Divertirte un momento Tienes que tener Una mentalidad Fría No de Ay emoción Ganas dinero Sí Porque esta noche En el casino real Yo gané Llegué a ganar 60 dólares Y me emocioné Pero si hubiera tenido Una mentalidad fría Se acabó Tomo el dinero Y me voy Y me iba a casa Con más dinero Del que había gastado También Lo bonito es Disfrutar Una bebida Y el clima Y la atmósfera De la gente El ruido Las máquinas La gente riendo La gente gritando Porque está perdiendo Es muy divertido Lo que me gusta de aquí Es que los casinos Te prohíben fumar Fui a un casino en México Y la gente puede fumar 24-7 ahí Es un humo Es horrible Entras en cigarro Sales oliendo cigarro Y tu cuerpo transpira cigarro Por 5 días más Es terrible Y bueno El veredicto final Es que a Andrea la mexicana Le gustó más Estar presencialmente En el casino Las luces Las personas El ruido La atmósfera No sabe si es de día O de noche Si pasaron dos horas O cinco minutos Es una locura Y además Está increíble Cuando puedes ver A las demás personas Físicamente Sus expresiones La cantidad de dinero Que puedes ver Que tienen en sus máquinas Cuánto van ganando Cuánto van perdiendo Sí que es triste Ver a las personas No sé Cualquier persona Que está Nada más Picándole a la máquina Picándole 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 Como que su espíritu Se ha ido Nada más está ahí Como un robot No sé Es un poco triste Pero por favor Si ustedes No sé Les queda un dinerito extra Que necesitan juntar dinero Para pagar algo No vayan al casino Esperando ganar los millones Para poder pagar La cuenta de luz O la renta O no sé Sus deudas Lo último que les quiero decir Es que por favor Si tú estás viendo este video No es Que Andrea La mexicana Que yo te estoy diciendo Ve Juega Apuesta todo tu dinero Tenemos que ser conscientes Del dinero que tenemos Y si hay dinero Que necesitas Guardarlo Para pagar la renta La luz No pienses No tengas la mentalidad De que yendo Al casino Vas a poder ganar Los millones Para poder pagar Tus cuentas Es importante No gastar el dinero Que no se tiene O el dinero destinado Para otras cosas Bueno chicos Recuerden Los juegos Y las apuestas Con conciencia En fin Esto fue un experimento Que quise intentar Salió como salió Y me voy feliz Porque tuve Una experiencia Bonita Y pasé un buen tiempo Así que bueno chicos Esto fue todo por hoy Y una vez más Su mexicana Hablo con ustedes Y nos vemos Hasta la próxima Escríbanme aquí En los comentarios Si ustedes han tenido Experiencias increíbles En casinos O no recomiendan Los casinos Gracias Chao Chao Andrea la mexicana Andrea la mexicana Gracias por ver el video